Y comenzó la fiesta de la Major League Baseball señores y aquí está el chamo Eli para traerle los resultados día a día de todas las jornadas que se puedan estar dando en el mejor béisbol del mundo así que suscríbete a mi canal y ahí estarás viendo los resultados día a día vamos a darle y no y y y y y Gracias por ver el video.